Hola queridos patriotas, en el escenario político actual y electoral que se está dando en nuestro país donde la convención constituyente está creando esta especie de borrador al cual nosotros hemos catalogado como un verdadero mamarracho de un proyecto de constitución se están empezando a ver algunas luces bastante fuertes relacionadas con el rechazo el apruebo va descendiendo, la desaprobación a la labor que está haciendo la convención constituyente aumenta día a día entonces acá es cuando se empiezan a ver las proyecciones, ¿qué irá a pasar? ¿se irá a producir el rechazo finalmente? que es lo que todos queremos o repuntará el apruebo frente a esta situación hay, podríamos decir, algunas tendencias que están marcando lo siguiente o algunas opiniones, mejor dicho, que están señalando lo siguiente acá, dicen algunos, se está imponiendo hasta el momento si las elecciones fueran hoy, ganaría el rechazo hay personas analistas de una tendencia izquierdista absolutamente marcada, de ultraizquierda que están viendo que el rechazo en estos momentos se estaría ganando y que está sumando día a día adeptos es decir, cada día suman las personas que están inclinándose por el rechazo por X razón ¿por qué no le gusta este artículo? ¿por qué no le gusta este otro? lo que está sonando muy fuerte es esta intención de ver cómo los constituyentes siguen creando una constitución de corte absolutamente indigenista en un país como el nuestro, como Chile donde la población indígena es una minoría y se está creando una constitución más indigenista que la que existe, por ejemplo, en países como Bolivia y Ecuador entonces este tipo de cosas este tipo de cosas que que le están dando una importancia desmedida por sobre la mayoría chilena y finalmente todos somos chilenos acá para dejarlo como en un paréntesis en claro las personas que tengan un origen por ejemplo Mapuche, Pehuencha, Aymara, etc. pero igual son chilenos entonces lo máximo que se les puede garantizar en la constitución es el respeto a sus tradiciones y alguno que otro beneficio pero no por eso se va a hacer una constitución y todo el país todos los chilenos vamos a tener que andar marchando al ritmo que pongan un grupo de personas de corte indigenista absoluto que obtuvieron muy poca votación y que gracias a los escaños reservados lograron estar allí en el antiguo congreso escribiendo esta constitución y en lugar de aprovechar esta oportunidad para lograr algunas cosas relacionadas con su cultura no quieren imponer absolutamente una constitución de corte indigenista en Chile y otros quieren imponer una constitución absolutamente de ultra izquierda en nuestro país en torno a esta situación apareció el señor comillas Gabriel Boric que en estos momentos está allí en la moneda está como dicen algunos amigos está ocupando la moneda y resulta que como se está evaluando la posibilidad real de que el rechazo gane hay algunos sectores que están proponiendo ya una tercera vía y acá por ejemplo es donde yo en lo personal me opongo absolutamente a una tercera vía porque la cosa fue clara ellos tuvieron todas las atribuciones del mundo para imponer sus condiciones para crear la normativa que fuera en camino a desarrollar una constitución de la forma que ellos quisieron no tenían ningún contrapeso recuerden ustedes que tenían al país de rodilla políticamente a través de la violencia lo tenían destruidos y no se les puso atajo en su momento dado por lo tanto crearon una reglamentación crearon las directrices en base a lo que ellos estimaban pertinente los sectores más conservadores no tuvieron más que hacer es decir tenían mucho más que hacer pero lo que hicieron fue bajar la cabeza y aceptar las condiciones que estaban proponiendo principalmente la ultra izquierda para cómo iba a ser desarrollada esta este proyecto este bosquejo de constitución entonces lo hicieron a su manera hicieron lo que quisieron y ahora porque ellos en su momento como obtuvieron el 78% de aprobación ellos pensaban que finalmente esta era una carrera ganada pero gracias a Dios la gente ha empezado a tomarle el peso a esta situación y se dan cuenta que esta es una constitución pésima para la República de Chile pésima para nuestra tradición pésima para nuestras tradiciones para nuestra institucionalidad y que nos va a llegar a ser un país absolutamente mediocre si es que ni Dios quiera desaprobada esta constitución entonces estos quieren ganarlas todas ya hay sectores de pensadores de izquierda y lamentablemente y aquí lo digo pensadores también de la derecha que están empezando a considerar una tercera vía mi pregunta es clara clara y es la siguiente a todas esas personas que están proponiendo una tercera vía mi pregunta es clara si en estos momentos las encuestas estuvieran dando una preferencia absoluta y notoria a la opción rechazo ustedes creen que ellos estarían cuestionando la opción de una tercera vía de una tercera opción lo están haciendo simplemente porque saben que de acuerdo a lo que se está observando en el país ellos en estos momentos específicamente están perdiendo el plebiscito de salida porque si lo estuvieran ganando no estarían pensando en una tercera vía entonces mi pregunta también es ¿por qué si la opción rechazo está imponiéndose en estos momentos no hay que cantar victoria señor a usted le digo porque siempre hay algunos suscriptores y a los cuales les agradezco que comenten en este canal que me dicen pero no hay que cantar victoria no estoy cantando victoria y por eso digo todo esto es dinámico pero en estos momentos está imponiéndose la opción rechazo entonces ¿por qué tenemos que aceptar la proposición de una tercera vía que siempre va a favorecer a la ultra izquierda a la izquierda a los que quieren hacer este cambio en Chile lamentable es que en nuestro propio sector se estén levantando dosis que hablan de una tercera vía ¿por qué señores? si en estos momentos la opción rechazo va ganando ¿por qué tenemos que ser nosotros los que levantemos la opción de una tercera vía? creo que no corresponde y lo que corresponde es seguir desenmascarando ese mamarracho que está siendo concebido allá en la convención constituyente para que más chilenos despierten y se sumen a este rechazo porque no es posible que los chilenos aún en su peor momento vayan a aprobar algo que está tan mal hecho la convención constituyente está aumentando de una forma increíble su desprestigio su desaprobación y solamente están quedando los votos de un sector que es de ultra izquierda principalmente comunistas duros que están dispuestos a votar cualquier cosa que salga de esta convención constituyente recordemos que este comunista disfrazado de Gabriel Boric en cierta oportunidad dijo que cualquier cosa era mejor que la constitución hecha por cuatro generales bueno yo le recuerdo que en primer lugar esa es una caricatura producto de el raciocinio del procesador que tiene en la cabeza una persona muy ignorante como usted Boric porque en primer lugar la constitución originaria de la del 2005 que es la de 1980 traía también elementos de las constituciones anteriores de 1925 etc no fue algo que partió de la nada como es lo que quieren crear actualmente los constituyentes quieren una refundación completa no esta de 1980 recogió una gran base de la de 1925 y posteriormente la de 1980 se transformó con una cantidad enorme de reformas en la constitución que lleva la firma recuerden del presidente Lago de Francisco Vidal de Sergio Vidal etc esa es la constitución que nos está rigiendo ahora entonces lo que dice Boric como siempre refleja una ignorancia muy muy profunda y no cualquier cosa es mejor que eso señor en último caso recuerde que esa constitución que posteriormente fue reformada con la firma de Lagos en 2005 es la constitución que convirtió a Chile en un país líder a nivel sudamericano y mirado a nivel mundial también como un ejemplo a seguir entonces no cualquier cosa es mejor señor Boric y resulta que ahora Boric además se está sintiendo con la importancia con la fuerza más encima están por allá por el suelo pero Boric sigue prepotente y dice Boric da un portazo a una tercera vía en el plebiscito de salida son solamente dos opciones rechazar o aprobar aquí es donde saltan las alarmas y uno dice bueno si Boric sabe que ellos se están perdiendo y si se sigue esta línea no hay alteraciones ellos van a perder el plebiscito de salida y se van a quedar con cuello se van a quedar con la gana porque entonces él que si en este caso debería estar aprobando o promoviendo una tercera vía la está rechazando esto hace despertar señalar las alarmas que se activen las alarmas podríamos decir porque habla con una seguridad como si esto ya estuviera cocinado como decimos acá en Chile si a esto sumamos las aprehensiones que tenemos en relación a las funciones al actuar que está teniendo el Cervel entonces uno podría decir oye si ellos se están perdiendo y Boric con esta prepotencia y da un portazo a una tercera vía que sería la opción que le está quedando a ellos ¿por qué será? ¿será que ellos ya se sienten ganadores porque saben cosas que tal vez nosotros no sepamos? ¿esto ya está cocinado señor Boric? ¿o qué pasa? ¿por qué si van perdiendo y todo indica que van a perder usted da un portazo a esta tercera vía del plebiscito de salida? ¿qué pasa? ¿por qué se siente tan seguro? Amor por la patria ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa?